¿Qué tal mi gente? Bueno, acabo de terminar el directo, lo digo porque claro, me veis el cuello así, ya sabéis que bueno, suelo hacer estas cositas cuando me hacen renovaciones de miembros y tal, y los superchats. Bueno, la cuestión, la madre de Marta Riesco, os lo voy a explicar todo tal y como me la han pasado, ¿vale? La madre de Marta Riesco, o un perfil que se llama igual que ella, ha desvelado qué es lo que sucedió esa noche y sí que es verdad que cuadra con lo que he estado mirando, ¿vale? Con lo cual, después de mi investigación, llegamos a la siguiente conclusión. Yo no sabía ni quién era Camila Chusa y por lo visto Camila Chusa es la madre de Marta Riesco, ¿vale? Camila Chusa se llama Instagram, ¿vale? La tenéis aquí, tiene fotos de Marta Riesco, cuando estaba trabajando Marta Riesco también, en fin. Fotos que, bueno, es una persona famosa, tampoco vamos a exponerla demasiado. Pero, lo que sí os voy a enseñar ahora es para, digamos, llevarlo un poquito, llevarlo un poquito en orden, lo que yo os quiero enseñar y es que Camila Chusa, o al menos también se llama así un perfil que os voy a enseñar ahora en YouTube, ¿vale? Ha escrito lo que habría pasado en el canal de Pepa Beltrán, ¿vale? Primero os pongo esta historia para que entendamos un poco el contexto y ahora os enseño lo que ha dicho, ¿vale? Esta historia, quién se ha quedado tirada en la calle en esta tormenta, ¿vale? ¿Por qué se ha quedado tirada en esa tormenta? Bueno, ya quitamos esto, que ya eso ya lo sabéis, que es la ruptura. ¿Y por qué se ha quedado tirada en la tormenta? Bueno, pues aquí a lo mejor lo podéis entender un poco, ¿vale? Insisto, este es el chat de Pepa Beltrán. Disculpad que no os lo enseñe así, pero no sé qué le pasa a mi Twitter ahí, que no me va, lo tengo que enseñar en el móvil. Pero hay dos cosas reseñables, ¿vale? Una, la que pone arriba, que pone Camila Chusa. ¿Cómo que no tiene perdón de Dios? Pregunta, ¿a quién ha matado? Rocío anoche echó a Marta a la calle, ¿vale? Os lo enseño a ver lo mejor posible. A ver si puede detectar más o menos. Ese sería el primero. Y abajo del todo, lo que pasa es que está en rojito. Aquí detrás, ¿vale? Os lo dejo ahí por si les vais a dar al play para que veáis que no miento. Dice lo siguiente. Camila Chusa vuelve a escribir y le responde a JJ. La echaron a la calle como el perro hasta las 3 de la mañana para grabar un vídeo. O sea, que el motivo del enfado sería que Antonio David iba a grabar un vídeo para el canal y ese es el motivo por el que ella estuvo hasta las 3 de la mañana en la calle. Porque a lo mejor el perro pues molestaba para hacer el vídeo, no lo sé. Es lo que está diciendo su madre, ¿eh? Yo no digo que esto sea ni verdad ni mentira. De hecho, insisto, este perfil de Camila Chusa me dicen que es ella, pero yo no lo sé. ¿Vale? Yo no sé si realmente es ella, pero sí que es cierto que, oye, en Instagram se llama Camila Chusa y de repente aparece en YouTube una tal Camila Chusa diciendo exactamente lo que ha pasado. Raro es, ¿no? Intuyo que es la madre. ¿Vale? Con lo cual yo os traigo la última hora lo más que he podido comprobar y punto. No os puedo decir más, sinceramente. Sea como fuere, me ha parecido muy fea la actitud que ha tenido Marta Riesco. Dudo mucho que la hayan echado, como dice su madre, como un perro de la casa para grabar un vídeo. Una cosa es que el perro pueda molestar, que no sé si el perro es de ella o de quién es, pero una cosa es que el perro pueda molestar y otra cosa es que te echen hasta las 3 de la mañana no me lo creo. Yo sinceramente no me lo creo. Ni de Marta Riesco a Antonio David ni que hubiera sucedido de Antonio David a Marta Riesco. Me parece increíble. Y sobre todo si, como bien decía ella, estaba lloviendo. No sé. Yo no me lo creo, sinceramente. Pero bueno, al final ella ha tomado la decisión de primero sacar una historia bastante fea. Me imagino que por ahí viene el enfado, más que nada también, porque Antonio David verá la historia y dice, bueno, nos hemos quedado aquí tiradas. ¿Qué estás haciendo? Y ya luego, pues evidentemente, algo pasaría también para que de repente rompa la relación y sin casi haberlo digerido ni haber pasado 24 horas, ya estoy en mi casa. No, no, no. Estando siempre todavía en Málaga con la maleta, decir, bueno, que se ha llegado a una ruptura y gracias a Rocío Flores, ¿no? Es decir, le echa las culpas de la decisión que haya podido tomar su padre en relación a su noviazgo, ¿no? Me parece totalmente lamentable. No sé vosotros cómo lo veis. No quiero hacer más largo el vídeo. Sinceramente creo que la madre aquí, entiendo que la hija se tiene que defender solita en estas cosas. Al igual que, no sé, no sé. Es que veo aquí muchas cosas que no cuadran. Y entiendo que la madre tampoco, entrando en YouTube, creo que vaya a beneficiar a la hija en ningún momento. Creo que no va a beneficiar a la hija en ningún momento diciendo o desvelando qué es lo que ha sucedido en esa casa. Y aparte ahora, la tesitura en la que deja Antonio David como que la ha echado de casa, ¿no? Durante varias horas hasta las 3 de la mañana para grabar un vídeo. Sinceramente yo no me lo creo. ¿Por qué? Pues porque Antonio David no tiene ninguna prisa, creo yo, ¿eh? No creo que tenga ninguna prisa en subir un vídeo porque sus vídeos no son vídeos que caduquen. Entonces, como no son vídeos que caduquen, no creo que la haya echado de casa porque no me cuadra nada. Sus vídeos, si lo hubiera subido hoy o lo sube mañana o lo sube pasado, como no es un vídeo que caduque, no tiene ningún sentido que la haya echado para afuera porque a cojones quisiera terminarlo. Es que no me lo creo, no me lo creo. Otra cosa es que estemos hablando de que Antonio David es noticias del momento. Pues entonces sí que es verdad que, oye, acaba de pasar un bombazo, déjame que lo saque. Pero es que no es así, no es el caso. Lo podría haber dejado para el día siguiente, para el otro, para el otro y lo hubiera terminado sacando. No es una persona que saque vídeos ni directos constantemente, con lo cual no me lo creo que la haya echado como un perro, como dice aquí la madre, la supuesta madre, ¿no? Que al final tampoco sabemos si es la madre o no, pero sí que es cierto que se llama Camila Chusa en Instagram, en YouTube se llama Camila Chusa, hay alguien que se llama Camila Chusa y está aportando datos de lo que allí sucedió. Nos imaginamos, y según me cuentan, la persona que me ha pasado esto, no es la primera vez que defiende, o sea, como que es la madre, vaya, que defienda a la hija por YouTube y que es la madre. O sea, totalmente que nos fiemos que ese perfil es de la madre, que no es alguien que se está haciendo pasar por la madre y nada, sino que es la madre, ¿vale? Hombre, no es un nombre tampoco muy usual. Si me dijera se llama María, Lucía, Antonia, yo qué sé, pero es un nombre tanto raro que ha hecho ahí una fusión, que creo yo que sí que es cierto que pueda ser la madre, ¿no? Dicho esto, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, cómo creéis que va a terminar todo esto, creéis que volverán Antonio David y Marta Riesco, como ya pasará hace un año que le dio el calentón y ella puso eso, pero claro, yo ahora opino, ¿no? Al haber metido a Rocío Flores un poco en este enjuague de ser la culpable y culparla públicamente, como ya hiciera Rocío Carrasco en el documental, y ver otra vez a tu hija señalada por culpa de tu pareja, ¿creéis que Antonio David va a perdonar eso? Yo no lo perdonaría, no sé vosotros. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.